Aquí estamos con el dirigente Guillermo Leone. A ver, ¿qué es lo que se está llevando a cabo hoy día? ¿Qué estamos hoy día? Hoy día estamos 28 de julio como parte de la fiesta de Guayaquil y también de la Fundación de Esmeralda. Estamos realizando algunas actividades entre ellas. El evento primer, el evento de la Cimarrona de Guayaquil. Evento que nos va a permitir incorporar alrededor de 20 chicas que están participando, de luego de cuatro participaciones que hemos realizado en diferentes partes de la ciudad. Esto para nosotros es un primer evento que nos significa de una importancia, de acumulado, de atraer a los jóvenes y que se incorporen con el pretexto de la belleza. Vamos a incorporarla también a la actividad organizativa. Queremos trabajar con ella en el primer núcleo de jóvenes del pueblo negro y trabajar al final con una fundación que permita hacer las actividades permanentes cada año de la señorita Cimarrona y vamos a hacer la fundación. Queremos agradecerle también a algunas personas importantes que nos han ayudado como el caso del abogado Luis Almeida, el ingeniero Azatía Niveles que nos han ayudado también para esta participación y otros doctores importantes que nos han venido participando y queremos ratificar nuestro agradecimiento. Hoy nosotros también tenemos el programa Pueblo Negro Contigo en la radio Morena a partir de los días martes de las 10 a 11 de la noche. Y eso significa la importante participación del pueblo negro en la parte de la fiesta de Guayaquil y en las actividades culturales. ¿Qué es el número de teléfono para que la gente llame? Bueno, mi número telefónico es 0985-144-174-Guillermo León.